Amigos, hoy me acompaña la regidora Naralí González, ella es presidenta de la Comisión de Reglamentos y es la que trae una serie de puntos muy interesantes que se están dando ahí en Zapopan y hoy la hemos invitado a platicar acá con el respetable. Naralí, gracias por permitirnos esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación Bruno y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pues nada, venimos a platicarles un poquito sobre el trabajo que nosotros hemos hecho dentro de la administración con el presidente Franje y con la bancada del Movimiento Ciudadano. Naralí, cuéntanos primero, eres una política joven, bueno, regidora, ¿de dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te metiste a la política? Yo soy de San Pedro Tlaquepaque, tengo 29 años, yo inicié dentro de la política a los 17 años con mucha inquietud de poder aprender, de ver cómo funcionaban las estructuras gubernamentales, de ver cómo funcionaban las estructuras de partido, de ver de qué forma podíamos ayudar la ciudadanía, qué nosotros podíamos hacer que estuviera dentro de nuestras manos para poder mejorar las dinámicas, para que la ciudadanía pudiera tener mejores entornos. Cuando empiezo a buscar posibilidades de poder aprender dentro de estos espacios, pues me abre las puertas Movimiento Ciudadano, cuando yo tenía aproximadamente 17 años. Inicio en Tlaquepaque, entonces a mí me tocó ser parte de las iniciadoras de Movimiento Ciudadano, principalmente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Posterior a eso me tocó trabajar en varios espacios dentro del partido político, al interior también del municipio, y después tuve la oportunidad de ser suplente a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, cuando la candidata era Marilena Limón. A los 20 años, posterior a eso fui directora del Instituto de la Juventud, fue donde empezó la mayor inquietud. Yo estudié estudios políticos y de gobierno porque evidentemente me gustaba la política y me gustaba aprender sobre este tipo de temas. Y en el Instituto de la Juventud, la verdad es que fue uno de los mejores espacios en los cuales he participado, porque me dio la oportunidad de aprender de la política, pero también de aportar ideas y también de generar cosas que pudieran beneficiar en ese momento a las juventudes. Te puede parecer una pregunta muy obvia, pero ¿qué hace un regidor? Mira, mucha gente no sabe ni qué es el cabildo ni qué hace un regidor. ¿Qué es el cabildo y qué hace un regidor ahí en Zapopan? Bueno, el cabildo está integrado por varios regidores, así como presidente municipal, un síndico y un secretario general. Lo que nosotros hacemos, nuestra principal facultad, es generar reglamentos, ya sea modificarlos, ya sea abrogarlos, ya sea proponer reglamentos municipales. ¿Y por qué un reglamento municipal? Porque justamente lo que generan estos reglamentos es que mejora y regula, como su nombre lo dice, las dinámicas internas municipales y las dinámicas externas hacia la ciudadanía. Cuando nosotros contamos con reglamentos claros, con reglamentos concisos, evidentemente van a impactar dentro de la administración para mejorar el funcionamiento interno y poder dar mejores servicios hacia la ciudadanía. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos, pero evidentemente para nosotros poder generar un reglamento eficiente tendríamos que estar observándolo con los ciudadanos. Es decir, nosotros recibimos las aportaciones de la ciudadanía que como somos representantes de elección popular tenemos que recibir las observaciones de la ciudadanía y a partir de eso nosotros generamos y modificamos reglamentos. Sabemos que eres la presidenta de la Comisión de Reglamentos. En términos generales, ¿cómo estamos en cuestión de reglamentos en Zapopan? ¿Cómo sientes tú estamos atrasados? ¿Nos hace falta ciertas cosas? ¿Cómo lo ves en términos generales? Mira, la realidad es que conforme pasa el tiempo las dinámicas sociales van cambiando constantemente. Entonces los reglamentos tienen que ir a la par de las dinámicas sociales y las necesidades de la ciudadanía. En Zapopan es uno de los municipios donde tenemos de la mejor manera estructurados los reglamentos y que la maquinaria institucional es de las mejores funcionando. Entonces en Zapopan la verdad es que vamos muy avanzados. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos porque evidentemente los reglamentos son perfectibles. Sabemos que una de las modificaciones que quieres impulsar o que estás impulsando es cuidar el asunto de la discriminación. ¿Eso en qué consiste? ¿Nos podrías explicar? Claro que sí. Existe un reglamento en Zapopan en donde lo que nosotros buscamos es prevenir y sancionar la discriminación. El gobierno de Zapopan cuenta con una dirección de derechos humanos que es la encargada de dar seguimiento. Es decir, si existe alguna queja de alguna persona que haya detectado un acto de discriminación dentro de las instituciones gubernamentales municipales el área correspondiente, como en este caso es derechos humanos es la encargada de dar seguimiento para revisar si existirá una sanción que pasará a hacerse cargo los jueces municipales y poder proceder a sanciones económicas. A la par, estamos buscando generar políticas públicas transversales que prevengan la discriminación. Oye, y hay otro tema muy interesante, el asunto del ruido. Bueno, el ruido en Zapopan. ¿Cómo estamos en esa materia? Creo que estaban impulsando que las sanciones para las personas ruidosas se fueran ya al recibo del predial. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, te voy a contar un poquito sobre el proceso. Este reglamento fue una iniciativa que traía la regidora que ahora es diputada, Gaby Cárdenas, a la par de otra regidora que el día de hoy es secretario general, Chely de Ovaldía, ellas empujaron esta iniciativa. A mí me tocó sacarla y dictaminarla y empujarla para que se pudiera llevar a cabo. Cuando tú tienes un vecino ruidoso en casa habitación, lo primero que tienes que hacer es llamarle a la policía municipal. La policía municipal tiene que atender tu llamado. Asiste a la policía municipal, revisa con un sonómetro certificado si la cantidad de decibeles es la indicada. Si sobrepasan los decibeles indicados, el siguiente procedimiento es el policía municipal genera un apercibimiento. Es decir, toca la puerta del vecino y le pide que baje el ruido. Si durante media hora el vecino no atiende la solicitud, el policía municipal regresa a la zona. Una vez que regresa a la zona, se encarga de dejar un aviso en donde le pone un informe homologado policial, que es con el documento que se puede dar seguimiento para poder generar una multa. A partir de eso se genera una multa. Entonces, tú como vecino ruidoso tienes que asistir a juzgados municipales a revisar de cuánto es tu multa. Si tú no haces tu pago de multa en tiempo y forma, lo que sucede es que se te carga un crédito fiscal a tu predial. Es decir, no es que a todas las personas ruidosas se les cargue directamente al predial. Este es el último de los escalones. Si tú como vecino ruidoso atiende las instrucciones desde el momento uno, no te van a generar una multa. Si tú vecino ruidoso no atiende las instrucciones desde el momento uno, se te genera una multa. Y si tú no pagas la multa, se te carga tu predial. Es decir, antes había formas de no pagarlo. Y si bien, pues no había repercusiones. Ahora ya no. Ahora si tú no pagas, se te carga un crédito fiscal y estás obligado a pagar tu multa. Y las multas varían. O sea, las multas pueden llegar hasta los 30 mil pesos. Es decir, si eres reincidente, pueden llegar a ser muy elevadas. ¿Y cuál es el diagnóstico que tienes en términos generales? ¿Es Zapopan un municipio ruidoso? ¿Los vecinos de Zapopan? Pues yo no creo que solamente Zapopan. Yo creo que todo el área metropolitana. Yo creo que es un mal generalizado y que evidentemente hay varias colonias que tienen como mayor reincidencia. Pero yo creo que es completamente un mal de toda el área metropolitana de Guadalajara y si no es que de Jalisco. Otro tema que también sé que estás impulsando allí en el Cabildo es el asunto de la prevención y atención de adicciones. En el área municipal, ¿en qué consiste eso? Así es. Mira, en este momento estamos próximos a presentar modificaciones reglamentarias. Lo que nosotros buscamos es que todos los centros de rehabilitación que cumplan con la norma 028, es decir, que estén en condiciones adecuadas para poder dar atención a aquellas personas que tienen una adicción, nosotros como municipio ayudarlos, empujarlos a que generen una regularización. Nos topamos que en el camino tenían muchas dificultades, en donde no podían generar licencias municipales porque había muchas trabas para poderlo hacer. Y lo que nosotros estamos buscando es sí impulsar a que existan espacios dignos donde se pueda dar atención a las adicciones, pero también espacios donde las personas que tienen algún tipo de adicción puedan atenderse de forma correcta. Oye, Zapopan, digo, hay muchos espacios de cuestiones de bars y todo eso. También hay unas modificaciones para los giros restringidos en esta administración, ¿no? Así es, te cuento un poco. Todos los micronegocios o macronegocios que quieran obtener una licencia, como son restaurantes principalmente, como son tiendas de abarrotes, como son licorerías, como son estos negocios que eran súper complejos de tramitar porque eran temas de ventas de bebidas alcohólicas, nosotros hicimos modificaciones reglamentarias para que los microempresarios tuvieran la posibilidad de obtener un permiso de forma más sencilla, siempre y cuando no descuidemos las reglas comunes, que es que en cierta cantidad de metros alrededor de las escuelas, iglesias, entre otros tipos de espacios, no tengamos un espacio donde tenga venta de bebidas alcohólicas, pero que sí podamos empujar a que más empresarios en Zapopan puedan construir sus negocios de una forma más sencilla y menos burocrática. Una pregunta un poco informal para ir cerrando la entrevista. Estudiaste ciencias políticas, ya tienes una carrera corta pero sólida en la política, en la cuestión administrativa y te gusta mucho la política, ¿cómo te ves en los próximos años? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué te gustaría hacer? La verdad es que a mí me gustaría seguir construyendo con Juan José Franye, la verdad es que con él he encontrado un gran presidente y he encontrado un gran amigo, me gustaría seguir construyendo, construyendo en Zapopan y seguir abonándole con ideas y seguir abonando con trabajo. Narali, pues muchas gracias por esta conversación, muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación, Bruno. Gracias por ver el video.